Deporte gerencial. Con 65 años de solidez y desarrollo en el mercado asegurador venezolano, Seguros Panamerican ratifica una vez más su labor, creatividad y acción para la fuerza productora, dando a conocer su plan de incentivos 98 durante una mena velada en la que se dieron cita altos ejecutivos y medios de comunicación. También estuvo presente en Automarket 98, evento de carácter expositivo, dedicado al sector automotor, el cual se llevó a cabo en el centro ciudad comercial Tamanaco. Sin duda, todas estas características garantizan la solidez y confianza que Seguros Panamerican brinda al mercado asegurador con la inquebrantable visión de ser la empresa de mayor crecimiento en su valor, por la calidad superior de los servicios que otorga. Reporte gerencial. Reporte gerencial.